¿Qué vamos a hacer? ¡Estamos atrapados! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Miren lo que hizo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué anciano tan maravilloso! ¡Arre, milagro! ¡No bajen las manos! ¡Desgraciado, maldito! ¡Soy un anciano y no me dejan respirar! ¡No me dejan vivir! ¡Ah, malvado, desalmado! ¡Qué ardas en el infierno, desgraciado!